Bienvenido amigo consumidor a este tu espacio. Hoy estrenamos nueva sección aquí en el canal de preguntas y respuestas que... Déjame decirte que todavía no tiene un nombre fijo esta sección, pero tú lo vas a decidir en la caja de comentarios. Déjame cómo te gustaría que te llamara esta nueva sección. Bien, una vez dicho esto, ahora sí vamos a hacer estas preguntas para que yo las pueda responder, pero en esta ocasión no las voy a responder yo, sino más bien va a venir mi otro clon que está por allá aventado, así que lo voy a activar. Mientras yo le voy a hacer las preguntas, ella va a responder, así que... ¡Mari, vente para acá! Ah, eso sí, debo decirte que es un poco tímida esta clon, así que tenle un poquito de paciencia, ¿ok? Así que, ¡Mari, vente para acá! Hola amigos de Consume Global, yo soy Mari... Bueno amigos, yo voy a estar atrás de la cámara mientras ella responde, así que... ¡Adiós! Vamos a comenzar con estas preguntas y respuestas, y la primera pregunta es de nuestro amigo Roy Ali. Nos pregunta, ¿por qué ya no estás en el canal de TecnoCat? Y la segunda pregunta extra es, ¿vas a traer el Xiaomi 9T? Mmm... ¡Hola amigo Roy! Bueno, la primera pregunta es muy fácil de contestar. Como tú sabes, todas las Maris somos demasiado, un poquito alocadas, y no es que no le gustara a nuestro amigo TecnoCat, pero como que su canal es un poquito más serio, se va más, se envuelve más a lo técnico, y se podría decir que sí, si es un poco más profesional que nosotros, así que a él no le gustan tanto las chistosadas que a veces hacemos, así que por eso fue mi idea de hacer mejor otro canal que se llamara Consume Global, así puedo experimentar todas mis ideas y dárselas a conocer. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no he traído el Xiaomi 9T? Como tú sabes que con todo esto que está pasando de que no se puede salir de casa y luego los envíos llegan mucho en llegar, pues me da miedito de que no vaya a llegar el Xiaomi, aparte porque sí, sí es cierto, los paquetes llegan mucho en llegar, y eso ya lo he comprobado con cosas que también ya he comprado, pero espero sí traerlo. Nuestro amigo Garzón nos pregunta, ¡Ah no, espérate, se llama Garzón! Nos pregunta, ¿cuál ha sido tu celular favorito de todos los que nos has mostrado? Uff, muy difícil de responder, pero sí tengo un celular favorito que me encantó y ese es el Huawei Mate 30 Pro, el cual en sí me encantó todo, las cámaras, cámara lenta, al igual que también el diseño, ¡Wow! Me enamoró demasiado y... Es triste, pero jamás lo tendré ni jamás. Bueno, ya, siguiente pregunta. Nuestra amiga Yareli nos pregunta, Mari, ¿por qué no haces el contra entre Huawei YNBS contra el Huawei Y7P? ¡Saludos! ¡Saludos, Yareli! Y bien, ¿por qué no hago un en contra? ¿Por qué jamás los he hecho aquí en el canal de Consume Global? Así que... Se me haría un poquito difícil, aparte no les quiero aventar así de, ¡Ahí está cualquier cosa! O ir a copiar otros canales de, voy a copiar la Tecnocad y subir el contra como él lo hace. No, eso no va aquí, Así que por eso no he hecho en contras porque todavía no tengo la idea cómo la quiero y no la he aterrizado bien esa idea. Tal vez hagamos una lluvia de ideas para que ustedes como consumidores me ayuden a resolver esto de cómo hacer esos en contra. ¡Listo, Mari! Segunda pregunta. Ah, no, tercera. La siguiente pregunta. Juan nos está preguntando, ¿Harías unas primeras impresiones de un celular económico? Juan, debo de decirte que seguramente no has visto todo el contenido de Consume Global porque sí hemos hecho primeras impresiones de celulares económicos y apenas hicimos el de Alcatel... ¿Cómo se llamaba, Mari? ¡3078! Ah, sí, ese mero. Hicimos las primeras impresiones y sí, créeme que es un smartphone demasiado, pero demasiado económico. ¡Siguiente pregunta! Nuestro amigo Patricio Estrella nos pregunta... ¡No, no es cierto! Solamente se llama Patricio. ¡Ja, ja! Chistecito malo. Bien, nuestro amigo Patricio nos pregunta... ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube y siempre has tenido el mismo contenido? En realidad este no es mi primer proyecto en YouTube, sino que antes tuve un canal que se llamaba Curiositop donde hacía datos curiosos y los acomodaba en forma de top. Bien, eso era todo. Y la verdad no me resultó porque como tenía que estudiar, estudiaba el bachillerato en ese entonces o la universidad, no me acuerdo que estudiaba, pero estudiaba algo, así que no me daba tiempo. Entonces dejé morir ese canal y ahí quedó. Después me uní al equipo de TecnoCAD en los TecnoExpress y todo fue amor, todo fue... ¡Wow! Fue el mejor proyecto que he hecho en mi vida. Me gustaba hacer los TecnoExpress, pero esa época acabó. Así que ahora estamos en Consume Global con toda la actitud. Nuestro amigo José Eduardo González Mena, ¡Wow! Nos envió todo su nombre. Nos pregunta, ¿Cuál celular es mejor para ti? ¿El Xiaomi Redmi Note 8 Pro o el 9S? ¡José Eduardo! No sé qué. ¡José Eduardo! Te voy a poner... Eduardo, me gusta más el nombre de Eduardo. Bien, entre estos dos smartphones yo considero que el mejor es... No he probado el 9S, pero considero que a lo mejor se debe ser un poquito mejor que Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Así que yo me quedaría con el 9S. Espero estar en lo correcto, pero no estoy muy segura. Nuestra queridísima amiga Joana GC nos pregunta, ¿Qué te inspiró a ser YouTuber? ¡Hola Joana! Respondiendo a tu pregunta, no nos gusta que nos llamen YouTuber o a mí en lo personal no me gusta que me llamen YouTuber ya que los YouTubers son los que trabajan verdaderamente en la corporación de YouTube o en la empresa de YouTube. Nosotros solo somente somos creadores de contenido para la plataforma, así que lo correcto es decirnos creadores de contenido. Y lo que me inspiró a estar aquí para hacer contenido es que yo quería darles a dar a conocer la tecnología como yo la veo porque hay canales que te dan datos muy técnicos como que muy profesionales como TecnoCat y la verdad hay gente que no la entiende así que yo quería empezar desde cero como si fuera un Kindergarner algo así como que ¿Saben qué? Les voy a enseñar esto y vamos a ir paso por pasito y vamos a crecer juntos pero pasito por pasito porque hay muchas personas que apenas están atenuando a la tecnología así que hay que ir con ellas pasito por pasito y no hablar tan técnicos y de forma de que ellos se aburran y no lo entiendan. Creo que estuvo muy largo eso. ¡Vámonos con la siguiente pregunta, Mari! La siguiente pregunta nos la hace nuestro amigo Miguel y dice que es una pregunta super seria y nos dice ¿Cuál es tu marca de celular favorita? Ejemplo Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi, etc. Creo que ya se me está quitando lo tímida con tantas preguntas así que yo considero que mi marca favorita pues es ninguna la verdad yo solamente me voy con los que me den mejor cámara mejor pantalla me den mejor precio y todo lo que yo busco en un smartphone así que en realidad no me caso con una marca por ejemplo ser solamente Motorola o ser solamente Xiaomi o ser solamente Huawei no, esto no pasa aquí con Mari Ruiz ya que prefiero quedarme con el que me den mejor precio y todas las características que yo necesito como consumidora personalmente así que tal vez una temporada puedo tener un Motorola otra un Huawei o tal vez en otra temporada tal vez me guste más un Samsung o un Xiaomi pero la cosa aquí es no casarse con una marca y al parecer a Mari ya se le está quitando lo tímida muy bien clon y Alberto nos pregunta ¿Cuál es el peor smartphone que has usado? primero que nada Alberto un gran saludo y el peor smartphone que he usado hasta el momento yo no catalogo que haiga smartphone malos sino más bien el tipo de persona y esto no quiere decir que ustedes sean malas personas ok sino que depende de persona en persona que como use el smartphone o que es lo que necesites así que debes de buscar un smartphone que se adecue a tus necesidades por esa parte digo que no hay malos smartphones pero el smartphone que no se adecua para nada a mis necesidades es un gama bajísima que acabo de probar que es un Alcatel 30 ¿Cómo me dijiste que se llamaba Mari? 3078 niña ah sí 3078 creo que no es que sea malo el smartphone sino más bien no se adecua a mis necesidades así que por eso yo lo percibo como malo pero repito no es que sea malo nuestro querido amigo Kevin nos está preguntando ¿qué haces con todos los dispositivos móviles que has mostrado en tu canal? ¿te los quedas o solo los envían para muestras y después devuelven al proveedor? sí amigos soy culpable de todo eso que se me acusa los compro por Amazon y después los vuelvo a enviar no no es cierto era un chiste no no lo crean la verdad muchos de ellos los compro otros sí me los llegan a prestar pero ojo no son las empresas las que me los prestan a mí porque amigo ve cuántos consumidores somos apenas en el canal y ustedes creen que me los van a prestar las empresas pues no así que algunos los compro y otros me los presta mi amigo Tecnocad o otros amigos que también tengo me los van prestando pero la mayoría se va a decirte que yo los compro así que compro invierto en él lo vendo vuelvo a comprar y así se va yendo este rollo por ejemplo compré un tal tal vez un Motorola ya lo compré bueno ya invertí en ese Motorola lo uso hago mi día de uso y todo bla 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 y después lo vuelvo a vender a cualquier persona que lo quiera pero eso sí le estoy diciendo que ya está usado el smartphone así que lo tengo que vender a un precio más bajo y ya cuando tenga ese dinero vuelvo a invertir en otro smartphone y así así de fácil amigo nada difícil ¿verdad? nuestro amigo Julio Ramos nos está preguntando ¿cuál sería el celular de tus sueños para uso personal? marca y modelo hola Julio te mando un gran saludo y el smartphone que me gustaría tener de la marca es Huawei y me gustaría que fuera el Mate 30 Pro no sé estoy muy obsesionada con ese smartphone ya que vi videos de la cámara lenta y son hermosos y aparte yo también lo probé y no manches no manches amigo la verdad me encantó tanto el diseño como también las características las cámaras wow creo que es el smartphone de mis sueños algún día lo voy a tener van a ver si no nuestro amigo Ponce nos pregunta ¿cuál Motorola G8 recomendarías más? Motorola G8 Plus o Motorola G8 Power depende qué es lo que busques amigo ya que si estás buscando un smartphone que te dé mucha batería que te dure bastante la batería pues si vete directamente al Moto G8 Power pero en caso de que quieras una mejor cámara no es que sea la mejor cámara ¿verdad? si vete por Moto G8 Plus así que ahí va a depender mucho qué es lo que necesites tú como consumidor como siempre se los digo depende qué es lo que necesiten así que a veces no me gusta que me hagan esas preguntas de ¿cuál es mejor? más bien pregúntate qué es lo que necesitas tú siguiente pregunta Mari Jonathan Alemán nos está preguntando ¿qué celular usas todos los días? bueno de cariño le tenemos que decir John hola John te mando un gran saludo y bueno el equipo que uso como equipo personal es el Huawei P30 aquí lo tengo Huawei P30 incluso también le compré su carcasa cuando abrieron la tienda de Mazarik me parece y le compré la carcasa porque sin duda me encantó así que es como el que uso como equipo personal y me funciona bien porque como te digo yo como consumidora necesito una buena cámara y el Huawei al tener un buen precio me refiero a este P30 pues me da un buen precio y me da una buena cámara pues elegí este dispositivo otras veces también suelo usar el Nova 5T que también me da una buena cámara pero este al ser con cámara leca pues prefiero el P30 así que algunas veces uso el P30 y como equipo secundario utilizo el Huawei Nova 5T así que ¡Mari! ¡Ya se me está quitando lo tímida! ¡Sí funcionó esto! Así que siguiente pregunta nuestra queridísima amiga Lisbeth Piña nuestra servilleta así nos puso nos pregunta ¿Tendrías un encuentro con tus amigos consumidores? ¡Hola amiga! Y sí sin duda sería súper genial hacer un encuentro con todos los consumidores tal vez en diciembre se haga no lo sé incluso podemos comprar pizza y ponerle piña ya que a todos les encanta no, no es broma pero sí estaría chido hacer un encuentro con todos los consumidores así que ¡Mari! ¡Aviéntate la siguiente pregunta! Mateo nos está preguntando ¿Cuál es el celular que utilizas actualmente? ¿Y qué editor de video usas? Bueno creo que esa pregunta ya la respondí ¡Marie me la estás haciendo doble! Bueno ya lo dije es el P30 el que uso actualmente y como editor uso eso no se los puedo decir amigos no, no es cierto así el que usa es Adobe Premiere y eso es toda la magia Jonathan Santiago nos está preguntando ¿Cuál es la característica que más te gusta de los celulares es de la marca Samsung Huawei Motorola Xiaomi LG y Oppo ¡Felicidades por el crecimiento del canal! Muchas gracias Jonathan por esas felicitaciones te lo agradezco mucho y bien vamos a enumerar esto pasito por pasito ya que de Xiaomi lo que más me gusta es yo considero que sería el precio sin duda porque si esos chayoteros su precio está bastante bien de Huawei yo creo que lo que más me llama la atención es la cámara de sus smartphones cuando son los de gama alta ¡Wow! sin duda se la vuela ahí Huawei y de Motorola algo que me encanta muchísimo sin duda es el sonido que nos proporciona porque para jugar están súper chidísimos y también para escuchar música el sonido es bastante agradable creo que eso es lo que más Motorola le echa más ganas a sus smartphones sí el sonido sin duda de Samsung pues lo que más me agrada sí son las pantallas AMOLED que nos están proporcionando sin duda son bastante buenas presentan buenos colores buenas saturaciones buenos contrastes y guachuguara y de LG yo considero que lo que más me gusta es sonido y pantalla que LG se está desapareciendo está medio desaparecido pero esperemos saber más noticias de nuestros amigos de LG y por último de Oppo lo que más me llama la atención yo consideraría que son los precios que ahorita que llegó a México apenas está manejando unos buenos precios y creo que eso sería todo por parte de Oppo los precios y una que otra característica bueno eso sería lo que más me llama la atención de cada smartphone o más bien de cada marca de smartphone ahora sí una vez dicho esto Mari lánzate la segunda pregunta que nos estamos mosqueando aquí ya Daniel nos está preguntando ¿qué te inspiró a tener un canal de tecnología en sí y por qué eres tan guapa? muchas gracias por el halago amigo y bueno yo creo que todas las Maris somos súper guapas súper pechoshas y todo y lo que me inspiró a tener un canal de tecnología fue que como lo dije al principio me parece en una pregunta quería darles a conocer la tecnología de otra forma que para los que van empezando no se les haga tan aburrido o que solamente vean este canal de tecnología solamente porque necesiten algo que porque necesiten algunos tips o porque quieren ver el unboxing de un celular que vayan a comprar o cómo funciona no yo quiero que ustedes vayan más allá de la tecnología que les encante este canal por el contenido en sí y no solamente me busquen porque quieren ver un unboxing o algo así sino para ayudarlos a todos ustedes y que este contenido les agrade muchísimo así que esperan haberme hecho bolas ¿o sí? Mari siguiente pregunta aquí Sebastián nos está preguntando si tuvieras la oportunidad de tener un Huawei Mate XS o un Samsung Galaxy Z Flip cuál elegirías y por qué Posdata me encantan tus videos sigue así bueno te podría decir que el Galaxy Z Flip ya lo probamos también en los juegos que incluso no he subido ese video que ya tiene mucho tiempo que grabé y nomás no lo subo pero el Galaxy se me hace interesante pero se calienta mucho así que siento como que es un dispositivo un poco desechable se podría decir no me gusta del todo la verdad y en cambio del Huawei Mate XS si me llama mucho la atención de una pantalla que se desdoble como que la verdad se llama mucho mi atención obviamente prefería el Huawei Mate XS por la pantalla y también porque quiero tener en mis manos un dispositivo que se doble así que me voy por el Mate XS Alfredo nos está mandando saluditos y nos pregunta hola amiga vas a traer videos a tu canal de tablets y más gameplays de ti jugando obviamente que si amigo Alfredo voy a traer todos los gameplays que pueda de algún smartphone jugando así que también me gustaría que ustedes me dijeran que juegos les encantan más ustedes porque como lo saben a mi me encanta mucho Call of Duty al igual que también Free Fire y PUBG Mobile trato de encontrarle amor a ese juego como que estoy tratando de que me guste y a la vez no me gusta pero estoy tratando que me guste así que no pienso traerles juegos que a mi no me gusten o que a ustedes no les gusten nada más por traerlos así que voy a jugar lo que todos juguemos y a lo que todos nos guste así que siguiente pregunta la última pregunta viene de Mau que incluso también nos escribió por Instagram y nos dice ¿tienes haters? ¿Haters yo? me lo estás preguntando a mi seguro yo que soy todo un amor de persona con todos obviamente que sí tengo haters amigo todos los creadores de contenido considero que sí tenemos haters incluso yo luego me llegan a mandar mensajes a mi Instagram de Consume Global diciéndome ¿sabes qué Mari? este canal de YouTube es mejor que el tuyo o ¿sabes qué Mari? este canal lo hace mejor que tú o no sé o ¿sabes qué? maquillate porque te ves mal o mejor invierte en maquillaje porque te ves mal en lugar de invertir en tanto smartphone y cosas así raras que me mandan la verdad no les tomo mucha importancia ya que los que a veces me critican que porque me corto muy corto el cabello o que porque no me maquillo tal vez a ellos les encanta maquillarse y todavía no pueden salir así que amigos si te encanta maquillarte maquillate tú y ya caramba bueno la cosa es que si todos tenemos haters ¿no? eso es lo que yo quería dar a conocer y no les hagan caso si llegan a tener ustedes haters no los peleen la verdad solamente inviertan su gran energía ese gran positivismo a esas personas que los quieren que les mandan bendiciones a las personas que siempre les echan las buenas vibras a esas personas hay que invertirles tiempo porque esas personas son las que valen la pena bien dicen que la boca enmana lo que el corazón tiene así que tomen mucho en cuenta eso ¿sí? que si tengo haters perdón por hacer tan grande la pregunta pero me inspiré lo siento lo siento ¡Mari! ¿ya son todas las preguntas? ¡Sí! ¡Ya son todas las preguntas! bueno entonces ya les dejo por aquí a Mari así que gracias a todos yo fui Mari la tímida que incluso de tímida creo que se me quitó todo ya me siento mejor me siento como una Mari nueva y renovada así que adiós amigos espero que este video haya sido de te agrado y si así fue ya sabes apóyame con un super like que sin duda te lo voy a agradecer demasiado por otra parte si no estás suscrito a este canal amigo te hago la cordial invitación a que te suscribas y que actives la campanita de igual forma sígueme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo porque ahí subo cosas súper súper chidas una vez dicho esto ahora sí me despido gracias por quedarte hasta el final de este video y si quieres que hagamos otras preguntas y respuestas déjamelo en la caja de comentarios porque el siguiente va a ser en instagram así que prepárate mi querido consumidor ahora sí ya está siendo muy grande esta despedida así que ya me despido yo soy Maris Ruiz te deseo como siempre lo mejor de todo pero absolutamente todo este mundo Maris despídense en todos por favor adiós pico pico ahora sí me despido yo soy Maris Ruiz te deseo como siempre lo mejor de todo este mundo pero sin antes recordarte consume pero consume global y adiós ¡Suscríbete al canal!